Amigos, muy buenos días, muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Teleramas, son siete horas con cuarenta y cinco minutos e iniciamos con nuestro noticiero comunitario Cuenca al Día. Queremos recordarles nuestra línea de WhatsApp, el cero nueve seis nueve tres cinco 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 cinco. Síganos enviando sus videos con las denuncias, comentarios o sugerencias. Nos están llegando los videos de algunos sectores de la ciudad en donde necesitan un poco más de operativos policiales y más adelante vamos a estar justamente con personal de la Policía Nacional como todos los martes que nos va a estar dando información y cuál es el contingente policial que se está dando y el apoyo en temas de seguridad aquí en la ciudad de Cuenca. Así que síganos enviando, si tiene algún comentario, alguna denuncia, algo que quiera que llegue hacia la Policía Nacional, el cero nueve seis nueve tres cinco 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 está habilitada a las veinticuatro horas del día para que recibir todas sus denuncias, comentarios y sugerencias. Y con esto vamos a empezar, amigos, a revisar información que es lo que ha pasado en las últimas horas y cerca de la medianoche de ayer el cuerpo de bomberos de Cuenca recibió justamente una alerta de un hombre que cayó a un abismo de aproximadamente cincuenta metros en el kilómetro cuarenta y nueve de la vía Cuenca Molleturo. Al lugar se movilizó un vehículo de rescate, uno de avanzada, una ambulancia y nueve bomberos. Ahí estamos viendo en imágenes todo lo que sucedió anoche aproximadamente cerca de las doce de la noche. Pero hasta el arribo de las unidades de socorro desde la consola de bomberos que está dentro del ECU 911 de aquí del Austro se brindó soporte emocional y de supervivencia a la víctima. Las labores de rescate finalizaron a las cinco y cuarenta y cinco de hoy y luego el hombre fue trasladado a una casa de salud. Aquí es importante en esta vía es donde normalmente se están realizando los deslizamientos y por lo general hay personas que se bajan a ver cómo está el tema del deslizamiento, cómo están las rocas en la calzada. Se presume que a lo mejor este hombre resbaló y cayó al abismo, estuvo desesperado, pero el personal de bomberos le brindó todo el apoyo necesario tanto emocional como físico y lo rescataron. Afortunadamente el hombre se encuentra fuera de peligro y está valorado todavía pero en una casa de salud. Así que hay que tener muchísima precaución. Si estamos circulando por alguna vía no nos bajemos del vehículo. Esto fue en la noche donde en esta vía por lo general hay poca visibilidad. Así que estemos atentos a toda la situación. Bueno amigos de este momento vamos a empezar una entrevista. Nos acompaña el Teniente Coronel Marlon Fernando Aguilar. Él es jefe del Distrito Cuenca Sur de la Policía Nacional. Con él vamos a hablar sobre el contingente policial y qué hacer en estos temas donde Cuenca necesita más seguridad. Teniente, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. Reciban ustedes y la ciudadanía un saludo muy cordial del alto mando policial en la ciudad de Cuenca. Mi teniente coronel, mi coronel Rafael Pérez, le saluda efusivamente y estamos prestos a responder cualquier situación que la ciudadanía nos presenten esta mañana. Teniente, algo importante, por ejemplo, se ha visto en el fin de semana muchos actos delincuenciales, especialmente por ejemplo aquí en las Américas y Turhuayco donde unas personas quisieron asaltar a un ciudadano y fue acuchillado. Afortunadamente la policía respondió rápido y lo detuvo. ¿Qué pasó en esta situación? Bueno, se puede evidenciar que existe un relajamiento masivo entre las personas y podemos observar que existe ya una normalidad permanente en toda la ciudad. Es así que las personas están saliendo permanentemente ya a realizar actividades nocturnas de esparcimiento, de ingesta de bebidas alcohólicas o algún otro tipo de situaciones. Esto es aprovechado por estas personas que se dedican a realizar actos delictivos, asaltar a las personas. Entonces las personas de bien que luego de salir de sus actividades nocturnas se quieren trasladar a sus hogares, lamentablemente son interceptados por estas personas y son asaltados. En este caso la policía tuvo una reacción inmediata, la persona está detenida y afortunadamente todavía no pierde la vida de la víctima. Es importante también que la ciudadanía pueda hacer las denuncias correspondientes cuando son víctimas de algún robo, porque por lo general en el centro histórico de Cuenca es a diario, teniente, que se roban el celular, que roban las carteras y la gente también, hemos visto muchos casos que dicen, ya me robaron, se queda ahí y no pone la denuncia. Es importante hacer este trámite. Es muy necesario que las denuncias de los robos que se efectúan en la ciudadanía sean colocadas ante la autoridad competente, en este caso ante la fiscalía. Y también es muy necesario que la ciudadanía no sólo ponga la denuncia del robo, también es muy necesario que nos aporten con información de quiénes pudieron haber realizado esta acción. Características, vestimenta, forma de hablar, el tipo de test con la cual mantenía este delincuente. O en el caso de que no ha sido robado, pero tiene información de que estas personas están realizando actos delictivos, para nosotros es muy importante poder prevenir estos actos o poder inmediatamente neutralizar a estas personas que realizan actos delictivos. Teniente, el tema de los robos a domicilio todavía continúa. Hemos visto que hay una disminución, se podría decir, en estos índices de delincuencia organizada en casas, pero sin embargo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer por parte de la policía y de la ciudadanía también? Sí, tenemos un índice elevado de robos a domicilio. Hemos nosotros, a través de las diferentes unidades de policía comunitaria, en cada sector existe una unidad de policía comunitaria, en cada parroquia urbana de la ciudad de Cuenca. Esta unidad de policía comunitaria posee un policía comunitario. ¿Cuál es la actividad del policía comunitario? Realizar contactos ciudadanos, asambleas comunitarias. Dentro de los contactos ciudadanos de las asambleas comunitarias o de los chats comunitarios, nosotros permanentemente realizamos o difundimos acciones de prevención por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos pueden llamar y pedir y solicitar y decir, ¿sabe qué? Este fin de semana no voy a estar acá, por favor, mi casa va a quedar sola, pero nosotros le recomendamos que ponga las seguridades necesarias, que verifique que las seguridades estén correctamente puestas y nosotros permanentemente estaremos patrullando por el sector, pero existen lamentablemente lugares, domicilios, donde se ha evidenciado que las seguridades no han sido puestas y ha sucedido los robos a domicilio. Teniente, ¿hay que hacer una llamada al ECU 911 para recibir, por ejemplo, el botón de socorro o tiene que acercarse directamente a cada unidad de policía comunitaria? Bueno, la plataforma con la cual se maneja en todo el país de emergencias es el ECU 911. Es una forma de acceder a este servicio, pero como las unidades de policía comunitaria se encuentran en los sectores, se encuentran cerca de la comunidad, la comunidad puede acercarse a estos lugares donde siempre habrá una persona de atención ciudadana y podrá acceder a este servicio, al contacto ciudadano, al botón de auxilio, a todas las actividades o el portafolio de servicios que brindamos como policía comunitaria. Teniente, también hemos visto que estos fin de semana y estos días se han intensificado los operativos y ustedes también forman parte del contingente que sale con gobernación, con intendencia, con el Consejo de Seguridad Ciudadana. ¿Cuál ha sido ese resultado de estos operativos? Sí, muchas gracias. Efectivamente nosotros tenemos varios operativos. En total tenemos del 9 al 15 de agosto 4.235 operativos. Entre ellos están los operativos conjuntos, que son 69. ¿Cuáles son los operativos conjuntos? Los que realizamos con el resto de autoridades o con las entidades de emergencia de la ciudad. Imagínense que tenemos 643 auxilios atendidos en este espacio de tiempo. Y entre esos auxilios tenemos 200 auxilios de violencia intrafamiliar y 157 retiro de libadores. Es decir, que las personas están... Esto da una lectura... Pues el tema de las fiestas, ¿no? De las reuniones sociales. Efectivamente, da una lectura de que existe una alta ingesta de alcohol, por eso se producen los libadores en la calle y por eso se produce también que las personas llegan con ese grado de alcohol a la casa y se produce la violencia intrafamiliar. Entonces nuestras unidades están ocupadas en ese tipo de situaciones. Tenemos 195 escándalos que hemos atendido y también tenemos resultados positivos como haber detenido a 20 personas por premio personal y cuatro boletas de captura. Bueno, es importante, teniente, también la corresponsabilidad ciudadana sin duda, porque la Policía Nacional está prácticamente enfocada también en aportar a ese tema de fiestas clandestinas, de retirar libadores, que prácticamente podríamos decir que quita recursos para atender otras necesidades como el tema de la delincuencia organizada también. Necesariamente. Estamos afrontando una pandemia que no ha terminado. Estamos afrontando una pandemia que continúa dando muchos casos positivos. Ahora ya no son solo personas mayores, tenemos personas jóvenes que están sufriendo el embate de este virus. Pero lamentablemente no existe la corresponsabilidad de la ciudadanía porque podemos poder muchas medidas restrictivas, siempre va a haber la persona que quiera saltarse esas medidas para poder realizar actividades que no corresponden. Y así no se cuida, no es que no se cuida solo él, no cuida a los suyos, a su familia o a las personas con quien toma contacto. Así es. Teniente, muchísimas gracias por acompañarnos este martes. Así que todas las personas que quieran tener más información, que necesiten poner alguna denuncia, quieren comentarnos algo, la línea está habilitada, 096-935-5555. Con esto nosotros, amigos, nos vamos a una pausa y volvemos con más. Siete horas con 58 minutos y seguimos revisando información. Amigos, les comentamos que la empresa municipal de agua potable de Cuenca informa que desde las ocho de la mañana de hoy, martes 17, hasta las 18 horas del día jueves 19 de agosto, se suspenderá el servicio de líquido vital en los sectores del centro de Tutupal y Grande, San Jacinto, el descanso, la victoria y buena esperanza. Esto es al sur de la ciudad. Esta suspensión se da debido a que la empresa ejecuta trabajos de reparación y mejoramiento de las salidas de la reserva de la planta de tratamiento, por lo que se pide a la ciudadanía tomar las debidas precauciones. Les recordamos los sectores afectados por este corte de agua. Es el centro de Tutupal y Grande, San Jacinto, el descanso, la victoria y buena esperanza. Recuerde que es desde las ocho de la mañana de hoy hasta las 18 horas del día jueves. Así que tome todas las precauciones, todavía tiene ahí unos minutitos para que pueda coger su agüita y estar preparada ante cualquier eventualidad. También antes de terminar, amigos, queremos comentarles que Lisbeth Berresueta fue nombrada coordinadora zonal 6 de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que comprende las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. La nueva coordinadora tiene el desafío de implementar el nuevo sistema de turnos para cédulas y pasaportes, como también la inauguración de la nueva agencia La Libertad, que son hitos prioritarios dentro del plan de acción del registro civil. Así que a la nueva coordinadora, por favor, poner mano dura en esta situación, porque el registro civil se está yendo de las manos aquí en la ciudad de Cuenca. Cientos de personas todavía están en búsqueda del pasaporte, de la cédula y tratan de dormir, pasar la noche ahí, así que es importante poder controlar esta situación. Tiene una dura tarea, pero no es imposible, no es imposible si se hace una muy buena gestión. Menos palabras y más acción es lo que le pedimos a la nueva coordinadora del registro civil que se posesionó el día de ayer. Con esto, amigos, nosotros